Es muy picante, no se si lo viste por ahí, pero es bravo, es bravo. No, por eso. Se lo vi. ¿Qué hace usted cortado, por favor? Encima con ese apellido. La idea es que vamos a ir después, ¿verdad? También. ¿Vos traes tú de acá? Te dejamos en manos después. No, me encanta. El apellido que tiene. Y tú dale, con todo. Venga, sí, justo. Mira qué coincidencia, es mi hermano. Le mando un abrazo grande a... Bueno, qué bienes es. Vamos a empezar. La idea es esta. Hola, yo te voy a decir un listado de nombres. Vos me decís si lo invitas un café, una cena o un saludito de negros. Voy a tomar agua. Voy a tomar agua, por favor. Por favor. Acá se pone picante la cosa, en sacarte la galleta. Vamos a empezar con Natalio Obrello. ¿Cómo eran las tres opciones? Disculpame. Un café. Sí. Una cena o el saludito de negros. Una cena. Una cena con Natalio Obrello. Sí, sí, sí. ¿Te intrigas a hablar de qué de Natalio? ¿Por qué una cena? Me gustaría como charlar con ella, conocerla, cómo es, cómo es en verdad, cómo, o sea, conocerla bien, cómo es. No le crees el personaje. Le creo, le creo, pero me gustaría como verla como en otra, como que siempre la veo tan buena, me gustaría ver cómo es. Sí, porque si es tan buena, le gusta ser tan buena. No, me parece que es una persona muy, que ha logrado muchas cosas y la admiro, admiro eso que logró, sí. Me encanta. ¿Osvaldo Laporte? Una cena, es un amigo. ¿Sí? Osvaldo es un amigo. Sí, sí, sí. Soy amigo de él y de toda su familia, de su mujer. ¿Conoce al verdadero este? Sí, 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 me reconoce y él es una persona súper, súper humilde, súper sencilla. Sí, con la hija trabajamos en una obra. Con la hija, ¿con la hija? Sí, en una obra, ¿no? Sí, trabajamos en una obra con el director Ernesto Medela, que es el que nos dirige en la obra que estamos haciendo con Cintia, que vamos a hacer con Cintia Caballero. Y sí, con él, en realidad, pero primero me hice amigo de Osvaldo porque, bueno, yo estaba en Buenos Aires, fui a ver un estreno de su obra, que él dirigía una obra que se llamaba Bitnik. Y, bueno, le conté un poco mi historia y él es una persona que también arrancó muy de abajo cuando se fue a Buenos Aires. No tenía ningún contacto y también las pasó difíciles como yo. Entonces, estamos muy conectados y la forma de pensar también. Él es una persona muy espiritual, muy uruguayo, muy uruguayo, toma mate todo el día, come asados, muy sencillo. O sea, no se come ningún personaje. No sé, lo admiro porque siento que para mí es un referente de él. Es para mí la persona, el uruguayo que es referente de Uruguay, para mí es él. Porque, o sea, tiene que ver con todo lo que yo me aspiro a hacer en algún día. Como lograr tener como esa, o sea, es tener como esa experiencia, esa forma de ser que es muy humano, esa humildad. No sé, lo admiro, además que lo quiero mucho porque es mi amigo, lo admiro mucho como profesional, como persona. Un ganta, un ganta. ¿Hago ticas o no? No lo conozco. ¿Y por qué esa cara de aquí? ¿Qué fue eso? ¿Cómo dirás que soy yo? ¿Qué fue eso, querido? Fue como, fue como, como que unista algo feo. No sé, no sé, o sea, no, 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 no sé si tomaré un... Un chico con suerte, capaz, ¿no? No, no sé, no, no me... ¿Dónde llega? No sé si no me... Son bravos. Mirá, tu gesto, la comunicación no verbal tuya con los gestos lo dijo todo. Claro, lo dijiste. Yo creo que estudio eso y fue un poquito como de rechazo. No, la realidad es que sí lo voy a contar porque estamos en sacate de la careta. Pero bueno, puede ser que él no... Capaz que puede ser que él no vio mis mensajes. O sea, hubo un proyecto que a mí se me había ocurrido que era bastante interesante, me parecía. Y bueno, o sea, mal o bien, por ahí entre los artistas uruguayos, entre nosotros nos conocemos, ¿no? Claro. Digo, si te mando un mensaje privado por Instagram, por más que tengas muchos seguidores, los lees. Claro. Si los leo Osvaldo Laporte, ¿por qué no los va a leer? Y que no me conteste, a mí me parece como... Por lo menos podés decir que no podés o que no tenés tiempo. Ni siquiera lo vio. Ni siquiera lo vio, pero uno ve los mensajes, chicos. O sea... Incluso... Y más en esta profesión que uno está pendiente de las oportunidades laborales. Es lo que tiene es una falsa humildad. Que tienen muchos, ¿viste? Por eso no lo... Te muestran una manera, pero en realidad... Capaz que no lo vio el mensaje, ¿eh? Capaz que no lo vio. Pero tenés la parte donde dice marcar como no ha leído. Eso está en Instagram, así que... Eh... Sí, qué sé yo. ¿Tienes algún nombre más? Por favor. Sí, por supuesto. Tengo dos nombres más. Uf, qué mierda. ¿Mónica Farro? ¿Mónica Farro? Tomaría un café. Este, no... Creo que me la crucé en más de un evento... Casi me la crucé en el cumpleaños de Cecilia Oviedo. Este, que con Cecilia filmamos una peli divina persona, Ceci. Este, no sé si la conocen. La vez de la Tota, ¿no? Es, es, es Vedette, ella. La vez de la Tota. La Tiziano. Ah, es excelente persona. Yo tenía una escena en una película, El Jardín de la Clase Media, y yo tenía que hacer de stripper en la película, y teníamos que bailar en el caño. Yo no sabía hacerlo, y ella fue muy generosa y me enseñó, porque ella sabe, viste, bailar y todo, y fue muy generosa conmigo, y me dijo, che, Esteban, estás re blanco, tomá, ponete esto, me pasó un bronceador, no sé, divina, y me escribe para los cumpleaños, y nos intercambiamos likes, este, y sé que si es amiga de ella, supongo que es una buena persona, así que me cae bien. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso y la invitaría una cena también. Ah, es muy bien. Y pago yo, pago yo. Y pagamos, muy bien, espectacular. Nicolás Furtado. Es un colega, que, que, que había que hacer. Un café, una cena, o un saludo de lejos, ¿no? Un saludo de lejos, me parece. Un café, un café. ¿Han trabajado? ¿Juntos? Juntos. ¿Pero qué pasó antes de trabajar juntos? ¿Te ninguno? ¿Qué pasó? La verdad. ¿Tuviste la oportunidad de hablarlo en algún medio? ¿Qué pasó con mi escuela? O sea, Pablo Callafa, que le mando un abrazo, me preguntó por él, y bueno, yo, en realidad, le comenté lo que pasó, pero bueno, o sea, capaz que él estaba muy ocupado también. Pero la realidad es que yo con él nos conocemos desde adolescentes haciendo publicidad, o sea, en esta carrera, los que empezamos así de adolescentes. En Uruguay lo hacían. Sí, los que empezamos de adolescentes nos conocemos. Y, ¿es tu primo o algo? No, no, no. Ah. No, pero no me cae mal, eh. Digo, le deseo lo mejor y me parece un excelente artista, es un personaje excelente en el marginal. Pero te lo volviste a encontrar igual. Me lo volviste a encontrar igual. Las Vueltas de la Vida, ¿no? Ahí va. Las Vueltas de la Vida. Me lo crucé en la serie de Maradona, tenemos una escena junto. ¿Qué participa Esteban en la serie de Maradona? Sí, en la, tengo un personaje... ¿Qué pasó? ¿Hacés de un uruguayo? Eso es en otra. Hago de Jorge Carrascoza, sí. Habés jugador de fútbol. ¿El hay capitán? ¿Hacés de Uruguayo, no? ¿El esa de Pasarela? ¿Qué hace el Pasarela? Yo de Jorge Carrascoza. Era el capitán del... Me da la sensación de que hay un poco como de que al uruguayo cuando le va a venir allá y viste a otro uruguayo, bueno, le pasó hace muchos años atrás a Claudia Fernández. Estaba allá cuando se supo que Mónica Farrio iba a trabajar con Sofobits. No podía creer que Mónica iba a trabajar con Sofobits y terminó triunfando Mónica. Como que hay cierto recelo en vez de apoyar, de apoyar todo lo contrario a lo que decís de Laporte, que te abre las puertas y te apoya. Muy genial. Pero esta gente como frutado, nada, o sea, me parece una actitud fea, ¿entendés? De menospreciar o de sentir celos de un colegio. Pero ¿sabes qué? Te mereces brindar por todo lo que te ha pasado. Exacto. Con un H. Estañari. Por supuesto. Muy bien. Para que veas que es real, ¿eh? Es real y te lo llevas. Un saludo a Virginia Moreira de H. Estañari. Un abrazo a Virginia. A Virginia siempre me la ha encontrado en la cena de Estamacho. Gracias por venir. Muchas gracias, Esteban, por estar. Gracias. Aplausos. Un aplauso para usted. Y se va a lo que sigue. Con la cámara.